Levantate de mañana, y aquella lesión En la fuertad de tu casa, con letreros, se enamoró Con letreros, y oro, y cielo, grita, y amaneció Por las palomas, por las palomas, por las palomas, por las palomas Hoy por ser tus quince años, te deseamos felicidades Por las palomas, y flores, este día voy a adornar Hoy por ser tus quince años, te venimos a cantar Hoy por ser tus quince años, te deseamos felicidades Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Frita! Frita! Un aplauso que se haya ahí I don't know what to say Better not be on the backer I didn't sign no team I know, we'll get you dragging him Fly in Spain Hi, how are you? David. Isabel. Isabel's making me nervous. Paparazzi. See what happens when you turn 21 again.